Muy buenos días, estamos aquí grabando este programa especial de este partido Colombia contra México. En el primer partido, en la primera partida más bien, estamos aquí en solo y recordemos que estábamos en anónimo y pues bueno, vamos a la partida polémica en la que bueno, se ganó, ahí están los nombres de los contendientes, Taco Power, mexicano, Mario Juan de Dios, mexicano, Fénix F, colombiano y el capitán de la selección colombiana, J. Hernández, igual, colombiano. Y pues bueno, estamos aquí iniciando, recuerden que la idea del anónimo en solo o en FFA era precisamente no saber quién era tu equipo y podías inclusive hasta matar a tu propio equipo Taco Power, bueno, el rojo, digamos el rojo sale para fianchetar J. sale con peón de dama Fénix sale con peón de torre y esto es gracioso porque vamos a ver cómo se atacan entre ellos aunque bueno, yo también saco peón de dama Taco saca ese peón de torre jugador profiláctico jugador profiláctico del azul J. Hernández también por ahí Fénix sale con peón de torre ya yo movo la dama y pues bueno en el chat había gente apoyando a las ambas selecciones a la selección colombiana a la selección mexicana y pues bueno por ahí se me ocurre decir ¡Viva México! y creo que eso fue lo que no sé si no sé si Taco Power se haya dado cuenta de eso pero bueno porque yo no estaba viendo la transmisión obviamente sale el caballo de Fénix y ahí ya este Taco Power sale con peón de rey J. Hernández pues este sale con ese peón de torre para evitar que avance más el amarillo no sabía que el amarillo era Fénix y pues ahí el caballito de Fénix avanza saco yo el verde sale con con caballo bueno voy a decir los nombres aunque bueno no se van a dar cuenta aquí todo era como se pueden ver anónimo no sabíamos quién era quién el que quedara primero si era mexicano pues el punto iba a ser para México si el que quedara primero era colombiano el punto iba a ser para Colombia Taco sale con caballo y pues ahí ya J. Sáca ese alfilito Fénix sale con ese peoncito peoncito perdón con ese caballito muy simétrico Fénix jugada profiláctica avanzó con esa esa torre sale se mueve la dama de Taco de Taco Power sale el caballito de Jota Fénix avanza ese peoncito para fianchetar seguramente saco el caballo avanza peón de torre Taco Jota Hernández saca ese caballo todo muy todos muy defensivos fiancheta Fénix yo avanzo ese peoncito y pues sí todo muy defensivo Taco Power ya mira al azul se mueve se mueve el caballo de Jota Hernández del azul Fénix no en roca sino que simplemente se hace a la derecha y ahí ya yo avanzo peón de rey viene Taquito Power avanzando ese caballo recordemos que ya había ya había ocurrido lo de de que yo eché la porra para México no sé si Taco Power se haya dado cuenta de eso pero si se dio cuenta entonces yo creo que Taco Power intuía intuía que yo era mexicano y pues bueno ante eso pues yo creo que estaba parejo el asunto porque si si Taco ya sabía si Taco Power ya sabía que yo era mexicano por lógica Jota Hernández ya sabía que yo en frentes tenía un mexicano y el amarillo fénix ya sabía que el de al lado el verde era un mexicano así es que pudieron a lo mejor el azul y el amarillo atacar al verde o sea a mí así es que no había tanta bronca porque se haya descubierto que el verde era mexicano bueno dicho esto sigo se sigue moviendo fénix hacia su derecha y pues bueno muevo mi alfil viene ese pioncito en roca en roca este Jota Hernández ahí se mueve se mueve el caballo creo que por ahí inclusive como en estas jugadas estaban estábamos en el programa transmitiendo con More y por ahí todos estábamos ahí en a través de de la aplicación de 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 Google Emit ajá y creo que ahí sin querer le preguntan a Taco Power que quién era obviamente creo que ahí sí Taquito no sabía que tenía que omitirlo este pero creo que dijo en voz bajita soy el rojo y yo sí lo escuché entonces ya ahí yo ya sabía yo ya sabía que el rojo era era Taco Power bueno era mexicano no sabía que el rojo era taco sabía que el rojo era mexicano y pues bueno y con el razonamiento de que el amarillo y el azul sabían que yo era el verde era un mexicano pues era lógico era casi lógico de que no se atacaran entre el amarillo y el entre el amarillo y el azul bueno ni tan seguro yo avanzo viene Taco así que yo por por lógica y lo he escuchado en 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 el Google Meet pues yo no iba yo no iba a hacer nada contra el rojo ¿no? como quiera atacar al rojo en solo es muy malo porque el rojo te ataca y le da tiempo al azul y al amarillo de atacar al verde no come no come Phoenix peor al paso yo saco el alfil y bueno ya por ahí Taco ya empieza a atorar al azul a Taco Power que por cierto pues realmente estuvo muy parejo creo que ahora entiendo por qué que por qué Jota no no invalidó este juego realmente no pasa nada no pasó a mayores no fue preponderante que el que el verde dijera viva México no no hay no hay este gran peso aunque por ejemplo por por ahí este Moremau que estaba transmitiendo y estaba comentando y sí como que se enojó y dejó la transmisión pero nosotros seguimos jugando Phoenix fiancheta finalmente yo saco el caballo viene Taco avanzando ese pioncito para fianchetar se mueve se mueve el caballo de Jota para atrás creo que eso es un retroceso para el azul avanza ese pioncito este Fenix el amarillo me muevo hacia donde está el rojo pero pues realmente ahí Taco Power ya ataca lateralmente no sí diagonalmente al azul el azul se cubre viene el amarillo como como atacar al azul sí ahí sí muevo mi mi rey se mueve Taco Power con la torre y pues bueno ahí avanza ese pioncito Jota y el amarillo va por el azul no sabe que el azul es su su compatriota colombiano bueno yo empiezo a avanzar viene el rojo con el caballo se quita Jota con el alfil y pues bueno ahí ya se comen se comen ese caballo yo avanzo ese pioncito y como que ese alfil empieza a tener más actividad nada más falta avanzar y pues ahí le meten un un jaque a Jota el amarillo le quitó el caballo al azul no sabía que obviamente Joternes era su compañero y pues ahí aprovecha Taco Power para darle un doblete un doblete al azul pudo haber sido yo realmente se quita del jaque y pues bueno ahí el amarillo aprovecha y se come el alfil de de su compañero recordemos que recordemos que que todos estábamos ciegos todos no sabemos quién era quién era quién sobre todo fénix no sabía que el azul era Jota Hernández yo avanzo y es lógico Taco Power se come la dama del azul Jota pues ya de de consolación se come ese caballo fénix se quita avanzo avanza avanza ese peón y pues bueno ahí Jota Hernández tiene problemas ya está mermado por su mismo compañero que es el amarillo y por el rojo el amarillo busca otros lugares por donde atacar yo avanzo Taco Power pero avanza ese caballito yo pienso que yo pienso que me va a comer la dama si corono viene el caballo de Jota se esconde se esconde por ahí fénix y también ahí me ataca ese peoncito bueno mi caballo ahí ya me ataca fíjense aquí me ataca me ataca Taco Power la la dama se mueve el caballo ahí se mueve el caballo de fénix ahí pues este pues digo me la juego no a lo mejor escuché mal y Taco Power y el rojo y el rojo no es mexicano pero me la juego pero aquí ahí me ven me la juego y Taco Power pues se come mi dama para que vean que Taco Power no no estaba tan atento a que el verde había echado porras a México él se come mi dama y yo creo que por esto por esto y más el juego de solo ahorita que lo estoy analizando si estuvo bien estuvo bien validado se come en el el caballo de de fénix jota se lo come muy bien retoma fénix yo me como pues me como ese alfil me meten jaque ay taquito no sabías o sea yo dije arriba México me estás atacando se comen se comen mi mi pioncito me quito vean como ya analizando el juego ya analizando el juego no importa que yo hubiera echado porras a México eh Taco Power me está batizando se mueve el rey del rojo avanza J. Hernanes su pioncito y pues bueno yo ya había quedado roto realmente muevo mi torre se se mueve el caballo empiezan a atacar a J. Hernanes empieza a atacar el al amarillo se regresa yo ahí dije bueno ya ataco al rojo el rojo se quita se quita vean vean ya analizando la jugada no es de que estuviéramos de acuerdo el rojo y yo el rojo y yo no estamos dando con todo avanza fénix ahora ahora si yo me como esa torre aún sabiendo aún medio escuchando que el rojo era era mexicano avanza avanza este taquito power con ese pioncito viene jota quiere coronar fénix le ataca esto es muy divertido me regreso con mi alfil y pues bueno viene taquito power avanzando peligrosamente para que vean que el enojo de more mao fue infundado el rojo y yo nos estuvimos dando con todo y eso que sospechábamos que éramos mexicanos aquí creo que se equivoca fénix me cambia un un caballo de tres por un alfil ah no no se equivoca es que ese caballito estaba suelto me muevo ajá avanza taquito power jota hernández yo no entiendo como es de que jota hernández quedó último si si estaba bien posicionado aunque ya no tenía dama se quita fénix avanzó la torre ahí taco power ya se quita para desahogar esa torre que pueda jugar viene la torre de jota se regresa fénix ya me escondo yo con el rey la torre de taco pues ya empieza a jugar viene jairo con ese peoncito cubre fénix la coronación de de jota no sabía que era jota obviamente yo avanzo y pues bueno viene taquito power con la dama avanza jota con su peoncito y realmente que que juego realmente viendo el juego no pensaría yo que que yo sabía que yo no sabía yo intuía que el rojo era taco power pero por eso dije bueno bueno finalmente en un juego solo se juega individual verdad este yo por ahí cubro ese 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 pionzuelo porque por ahí podría venir este taco power a incomodarme viene el el peoncito de taco power jota cubre la otra la otra columna avanza fénix yo me quito y pues ahí viene a coronar taquito power también viene viene empujando los peones jota y pues bueno ahí sacrificio de fénix es muy gracioso verlos porque ustedes están viendo los nombres nosotros no veíamos quién era yo nada más veíamos anónimo amarillo anónimo azul anónimo rojo anónimo verde yo avanzo jota en vez de no podía comer no podía comer ese caballo porque estaba el alfil se quita el caballo yo avanzo y aquí viene una jugada extraña fíjense more por favor fíjate o sea como nos amenazamos este el rojo y yo así es que no no tenías por qué enojarte y dejar la transmisión a la mitad bueno ni a la mitad porque esto fue el primer juego se quita jota hernández viene fénix y me muevo con el caballo no sé para para atrás ah sí para cubrir ese pioncito por cualquier cosa y pues ahí ya jota jota hernández le atacan desde atrás taco power avanza ese pioncito peligrosamente jota corona ajá y corona una dama de de nueve fénix amenaza esa esa coronación esa dama y pues bueno yo ahí avanzo fue fue una jugada al toque yo avanzo corona taquito power jota hernández no no jota hernández no no captura sino que se mueve para atrás con el alfil se quita fénix y pues bueno ahí yo no me como la dama realmente no me como la dama de de taco power aunque nos estuvimos dando fuerte y ya ahí taco power salva la dama y fue creo que fue por esta jugada no ahí ahí este fue cuando more mao dijo pero por qué el verde no se come la dama no para qué me la como si están las torres enfrente o sea además yo perdí dama con el rojo hay more en serio que te pasas tú de enojón salva la dama el rojo por ahí se come jota el caballito jaque jaque de jaque de fénix a jota qué gracioso es ver esto en serio y le meto su jaque a jota y pues bueno ahí ahí no me come no me come este taco power sino que es que fue una jugada extraña no o sea pero realmente si se fijan analizando el juego no nos atacamos con todo el rojo y yo y en esta ocasión yo yo no le como la dama y yo le hago jaque al azul si fue un juego extraño pero no es de que el rojo y yo estuviéramos de acuerdo se quita jota ahí podíamos darle mate al amarillo jaque y mate matamos a fénix exactamente si realmente no o sea analizamos las jugadas detrás y no el rojo el rojo me atizó y ahí hicimos mate pero sin dimos mate pero sin arriesgar nuestras damas no se come jota se come jota mi que se come jota jota se come mi mi peón yo me como la yo me como la la esa torre ahí ahí este me amenaza me amenaza taco power la torre y ahí ahí fíjense como jota no se come no se come mi yo no tengo la culpa de eso ahí jota no se come mi torre ven que extraño jota no se come mi torre me ataca taco power con el peoncito jota ya viene a tratar de coronar yo me cubro se mueve la dama del rojo viene viene jota con la torre hacia adelante me muevo y bueno aquí taco power pues este ya trata de ir a coronar se mueve se mueve el rey del azul ahí le meto un jaque a jota y pues le propongo cambio de damas al rojo ven y como si o sea si supiéramos que somos nosotros pues no lo hacemos verdad se mueve se mueve jota yo me como esa dama hago más puntos corona corona el rojo viene viene el peón de jairo y yo me como ahí vean nos estábamos dando con todo more mao en serio te enojaste por nada realmente ya viendo la partida el rojo y yo nos estábamos dando duro nos estábamos dando puntos fíjense nos estábamos dando puntos vean vean viene viene el peón de jota yo le como yo le como todo al rojo y el rojo pues se queda muy bien con 67 puntos yo con 48 y pues feni ya se iba a quedar en 21 y pues bueno muevo mi alfil corona taco power y ahí creo que ahí se equivocó el azul yo no sé para qué corona para qué corona jota pero bueno me muevo con el caballito se lo come se come taco esa nueva dama y pues jota pues regalando puntos pues bueno ya ahí yo avanzo este se come en la torre y pues ya jota se queda con cuatro peones avanzo viene el caballito viene el el rey iba a decir rey zombie pero no es cierto me dan jaque ve avanza jota ese pioncito me quito jaque ahora al azul me cubro viene el rey de jota el rey de jota está muy expuesto y pues bueno se mueve el alfil de taco power me muevo ya le meten su jaque al azul híjole pues bueno ahí me muevo con el caballo se mueve se mueve el caballo de taco power se mueve para atrás ahí yo le meto su jaque al azul y le mete un le hace un jaque mate el rojo ahí simplemente yo me muevo y y y pues bueno simplemente simplemente este el rojo reclama victoria y pues bueno este taco power se lleva 102 puntos yo me quedo en 68 y pues bueno como vieron este primer juego el juego de solo pues yo diría que no que no o sea nos dimos con todo pero saben que al intercambiarnos todas las piezas subimos mucho de puntos fíjense todos los puntos que se quedó este taco power 102 puntos yo 68 puntos fénix que se quedó en 21 porque le dimos mate y jota hernández aunque quedó vivo pues no podía no podía este no podía hacer nada pues se quedó con puros peones bueno juego solo para los mexicanos ok un punto para los mexicanos juego número 2 de este encuentro entre Colombia y México en esta ocasión ya jugamos el solo ahora ahí vamos por el FFA recuerden que es anónimo y que no sabemos a quien tenemos enfrente y pues bueno ahí vamos y pues bueno solamente sabía yo sabía solamente que yo era el amarillo y no sabía quien tenía enfrente quien tenía lado veamos veamos a ver cómo va este juego Johan pues sale con ese peón de peón de rey taco power el azul sale con ese peón de alfil yo con peón de rey igual y pues aquí jota hernández con peón peón de torre ok y ahí Johan pues sale con ese peón de torre para evitar que salga la dama de taquito power y avanza peón de peón de dama taco power muevo mi mi dama ya la saco el verde jairo saca el caballo y pues de ahí jota pues ya digo perdón Johan pues ya sale con la dama sale el alfil de taco power muevo mi muevo mi alfil y pues bueno prepara el parcero este jota hernández ese ese fianchetto y pues bueno esta jugada creo que ya se la saben muchos come el caballo me comen a mi me muevo jaque exactamente a ver ah pues si hay jaque mate Johan Johan le da jaque mate a jairo y pues bueno taquito power se había comido la dama de johan méndez eso hubiera sido muy hubiera sido muy muy útil y yo supiera que el azul era taco power pero no realmente no lo sabía muevo mi caballo mueve el caballo Johan Johan se ve quedado sin dama avanza ese pioncito viene el caballo de de Johan fiancheta taquito power yo protejo no sabía quien era también Johan también quiere fianchetar ahí ya miran el caballo rojo saco el caballo mío protege Johan viene viene taquito sacando ese caballo avanzo y no sé por qué Johan saqué ese caballito bueno no lo sé se mueve el alfil se mueve el alfil azul yo voy por el yo voy por el alfil yo voy por el alfil del azul no sabía inclusive yo aquí le dije al rojo ponte aquí para que ya el para que el azul no tenga salida no yo no sabía realmente yo pensé que yo pensé que el rojo era era el mexicano en serio se escapa el alfil yo avanzo atacan ahora sí al alfil azul se mueve yo sigo avanzando viene Johan avanzando taquito power ya amenaza al rojo avanzo avanza Johan y avanza en ese pioncito de torre para cubrir al ajá y ahí yo tengo este doble dama pero bueno ante el error pues yo yo pensé que yo pensé que el rojo era el mexicano por ahí ya en transmisión bueno no en transmisión más bien en 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 el mid mid google pues ya había dicho Jairo que él él había sido el verde bueno entonces pues bueno realmente ahí yo pude a lo mejor sospechar que el rojo realmente era este Johan pero quise creer que el rojo era el mexicano avanza avanza Johan ese pioncito viene el caballo yo pues bueno saco el alfil viene el caballito avanza el azul yo no hago caso quito mi caballo viene el alfil y pues vean el azul atacándome tal cual no pues bueno yo regreso mi mi caballo viene el el pioncito no sé por qué Johan se estaba como encerrando jaque me lo como enroca Johan empieza a avanzar taquito power yo me empiezo a hacer para la para la derecha empieza a avanzar piones este Johan se empieza a mover hacia la izquierda el rey y yo también me ataca me ataca Johan así que yo me muevo yo me muevo y entonces ya miro hacia el rey ahí Johan pues ya mueve su torre detrás de esa columna para avanzar avanza avanza el azul y pues bueno yo ahí me como ese pion suelto viene el pion del rojo se cubre taquito power con el alfil ahora si me como ese pion de de Johan se come se come el pion este el rojo y se mueva esa columna taquito power yo me como esa esa torre y pues está ahí estaba bien porque me estaba ya me había comido la la torre del rojo ya dije bueno ya si es ya si es taco power pues ya ni modo me atacan y ahí me ataca taco power me como esa torre y por aquí ya me venían a dar jaque me comen me comen con el alfil como con el alfil ahí Johan no me hace hacke no me hace hacke hubiera sido muy muy malo para mí come taquito power mi alfil me quito y bueno Johan quiere ir a coronar viene taquito power a atacarme le digo a al azul que onda viene a coronar Johan yo con la idea de que de que el rojo era taco power ahí quito mi torre viene la torre de Johan por otro lado va ahí no sé por qué ah pues es que no podía coronar este porque estaba mi alfil amenazo la la dama del azul y bueno ahí ya se mueve la torre de Johan me mete en hacke me quito se mueve el caballo me dice ataco power al final puede ganar pues sí pero pues tú me estabas atacando pues sí pero no sabíamos quiénes éramos imagínense muevo la torre para atrás por si me quieren hacer un hacke se mueve el rey rojo se mueve la dama del azul yo me quito para que no esté clavado mi peón se regresa Johan viene el peón de taco power me como ese caballo y ahí aprovecha Johan para coronar me comen y ahí ya protejo ahí Johan no me come el peón sino que ataca la dama de taco power se quita la la dama del azul avanzo ataca la dama del azul se quita empiezo a mover mi caballo hacia donde está el rey azul atacan ataca el rojo al azul con el alfil se lo come muevo mi caballo y pues bueno ahí taquito power pues regala su su dama creo que no debiste haber hecho eso compadre pero bueno estaba ciego y yo estaba ciego también fue un buen encuentro avanza ese peoncito taco power yo ya empiezo a ir así hacia el azul convencido de que era jugador contrario se comen ese peón me comen el alfil yo recapturo y ahí es donde este me ataca me ataca este el rojo mi dama me quito y pues bueno ya se me viene a atacar el rojo pues ya ni modo avanza el rojo su peón viene yo ya ahí pues esperando a ver como mato al azul viene el rojo con la torre avanza el azul creo que fue mala idea muevo mi muevo mi rey y pues bueno ahí se mueve johan con el alfil pensando que era taco se rinde se rinde taco entonces ahí ya la idea era yo me hubiera comido ese ese rey hubiera tratado de ir a a destantear a johan pero fíjense pues johan tenía dos caballos y un alfil y muchos peones hacke se comen mi ajá se comen mi dama hago para atrás se comen pues ya pues ya esto ya era partida partida para el ajá partida para el rojo realmente hacke me rindo y me doy cuenta al final que el rojo era johan que al que le di mate fue a taquito power y bueno este fue el juego de teams no perdón fue el juego de ffa en este juego gana el equipo de colombia mete un punto mete un gol y vamos empatados vamos empatados exactamente creo que acá por el chat si exactamente gg mario juan de dios pone uno uno me dice johan mendes uno uno méxico uno colombia uno pues si pues yo no sabía hombre ni modo habíamos sido tan tan habíamos sido tan brillantes en el solo que hasta parecía que en el solo hicimos trampa y aquí que pudimos y aquí que pudimos este amarrar el el 2 a 0 nos empatan saludos pues bueno estamos aquí en el juego decisivo estábamos empatados aunque bueno algo que había dicho yo es de que bueno ninguno de mis compañeros en méxico éramos buenos en teams así es que me hubiera gustado que este juego hubiera sido no sé ffa rey en la colina o ffa este no sé este ffa 9 9 9 60 algo algo que no fuera teams ya que pues bueno no me sentía yo en confianza si juego teams de vez en cuando pero mi elo en teams como podrán ver de 1788 no no es tan bueno y bueno si se fijan pues aquí taquito de power y yo teníamos como que el nivel más o menos parecido y fénix si anda por ahí que hace pegándole a los 1900 1851 y pues bueno aquí fue donde yo ya vislumbre vislumbre que iba a ser una derrota para para México y pues íbamos a quedar oficialmente 2 a 1 aquí ya Jairo el parcero este pues ya no era no era necesidad de poner eh si exactamente somos pésimos en teams si ese fénix es una reata es más difícil porque las combinaciones si no las ves te pillan de volada si exactamente pues bueno vamos a ver aquí pues ya sabíamos quien era quien sabíamos que taquito power era el verde que yo era el azul y pues fénix empieza muy bien pion de rey pion de dama yo pion de rey jota pion de dama saca saca la dama fénix yo cubro con la dama ahí creo que jota se equivoca sale con ese caballito bueno es una jugada profiláctica para que no le den hacke a para que no le den hacke a a jota pero yo creo que ahí jota debió haber sacado la dama taco power muy bien ahí saca ese caballito fénix muy bien entonces bueno yo ya saco ese ese caballaco ahora si jota ahora si jota saca esa esa damisela en peligro taco power caballo muy bien me avanzan me avanzan ese ese peón saco el caballo jota saca el caballito también pues dentro de nuestras posibilidades verdad taco power sale con ese peón de peón de torre fénix sacando ese caballo raramente ahí sacando yo el otro caballo viene jota ahí ya taquito power sacando esa torre bueno ya dobla alfil y dama fénix mirando hacia el hacia el verde toda profiláctica avanza ese peóncito pero yo no puedo comer porque está la porque está la torre sin proteger este taquito power avanza ese peóncito de de alfil y ahí ya vienen a molestarnos a nosotros los azules me quito y doblo 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 caballos comen come fénix no come yo no entiendo ahí por qué que pex ahí el verde por qué habrá hecho ese no sé taquito power por qué lo hiciste pero bueno se estampó sobre el rojo fénix pues se come se come esa esa dama del taquito power yo me como ahí ese caballaco se come en mi dama viene taquito power a amenazar jaque ataco la dama de fénix se quita jairo capturan ese ese caballaco cubre cubre fénix yo avanzo con ese pioncito y pues bueno estaba todo muy bien o sea no estábamos tan mal nada más taco power me sorprendió con ese sacrificio de dama sale el caballo de taquito power viene por acá este la dama del rojo queriéndome hacer mella ataco la ataco la dama de del rojo ahí jairo se come se come esa torre no sé por qué pues bueno recuperaste la dama taquito power la perdiste con fénix pero jairo se come jairo se come bueno más bien jairo no jairo pierde pierde la dama y pues bueno ahí creo que ya estábamos como con las fuerzas niveladas cuando cuando taquito cuando taquito este sacrificó la dama yo dije en la torre pero ahorita ya que jota ya no tiene la dama pues ya se niveló la cosa avanzo avanza jota con el peón se mueve el caballito de taquito power ahí este fénix es muy fuerte en el es muy fuerte con ese con este formato que es teams avanzo avanza jota pues bueno ahí sale el caballo de taquito power avanza fénix yo ahí ya no dejo que avance más ese peón de jota viene la torre de jota muy bien se se mueve el peoncito y pues ya le da cabida a que pueda salir el alfil verde por esas diagonales negras viene por ahí atacan ataca el rojo al verde por acá pero también me atacan por acá que creen que no la vi claro que si la veo me quito y pues bueno ahí muy bien jota hernández aunque aunque perdió la dama activó muy bien esa torre avanza taquito power avanza avanza fénix ese peoncito como que a lo mejor lo quiere ir a coronar pero recuerden que aquí para coronar creo que es en la doceava o en la treceava pues yo me como ese peón que estaba suelto viene y se pone la torre en frente de taco power avanza ese peoncito taquito power creo que fue mala idea mala idea yo ahí me como ese peón y voy voy a hacer sacrificio de alfil y se le acaba el tiempo a nuestro amigo jota ahí que hubiera pasado pero lo que tenía que hacer jota era hacer esto aquí tenía que taquito hacer esto a lo mejor no sé a lo mejor hacer esto este fénix exactamente pues yo ahí sacrifico de este lado jairo pues tenía que realmente la partida estaba para que ellos ganaran y pues por acá este si exactamente miren por acá jaque ya aunque pusiera un caballo acá ya venía aquí el jaque mate miren ah no es cierto jaque viene por acá jaque y jaque eso está interesante ver lo que pudo haber pasado y pues bueno ahí ah pues bueno ahí se equilibraba pero fíjense todas las piezas que yo sacrifiqué para no pues ahí yo este sacrifiqué todas esas piezas para para quitarle la dama fénix exactamente este juego debió haberlo ganado el equipo de colombia pero pero a jairo se le acaba el tiempo a jairo se le acaba el tiempo y pues bueno quedamos oficialmente méxico méxico 2 colombia 1 méxico vence a su a su similar de colombia y pues bueno esperamos la revancha una revancha en la que a lo mejor no hay teams a lo mejor hay rey de la colina o a lo mejor hay antichess o a lo mejor hay bueno es que yo tampoco he jugado antichess o a lo mejor hay ffa este 960 vamos a hablarlo vamos a hablarlo para para ver si si méxico no tiene representantes de teams pues que tengan representantes en ffa en rey de la colina o en o en 960 o en o a lo mejor en este ffa bala de 4 minutos no se espero se hayan divertido con estos juegos saludos y hasta la próxima no se